¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos afuera de las instalaciones del parque Eduardo Vasconcelos, donde Oaxaca se viste de gala recibiendo a peloteros y a expeloteros de las grandes ligas. Oaxaca se convirtió en la catedral mundial del béisbol, pues en el centro del diamante se encontraban los Liguer Charity, que estaban a la espera de transmitir alegría a los aficionados que se dieron cita en la Casa de Guerreros de Oaxaca. Toda una fiesta béisbolera se vivió en el parque Eduardo Vasconcelos, ya que se llevó a cabo el Home Run Derby, donde peloteros y expeloteros de las grandes ligas uno a uno fueron participando, pero uno de los jugadores del deporte rey más ovacionado fue Jorge Cantú, quien antes de batear se tomó selfies con sus compañeros. Enseguida Luis Ignacio, el chico Tayala, tomó el bat para hacerse presente en el derby, quien acompañado de Pepe Tolentino hicieron una fiesta en el diamante. La Casa de Guerreros por un momento se convirtió en un escenario de cuadrangulares, pues los béisbolistas volaban la pelota caliente. Durante el Big Liguer Charity quedaron eliminados algunos jugadores por el Home Run Derby, mientras que los finalistas fueron Karim García y Jorge Cantú. A pesar de que Karim García fue en busca de hielo para refrescarse por el calor que hacía en la capital oaxaqueña. Fue Jorge Cantú quien se llevó el triunfo. Es impresionante, tiene que refrescarlo. Y Pepe Tolentino, a quien le invitamos una gran ovación también, a Pepe Tolentino, tiene que refrescar a Karim García porque hace calor, es increíblemente. Los aficionados que se encontraban en las gradas por un momento fueron consentidos por los comentaristas, quienes los hicieron sentir como si estuvieran en una serie mundial. Después de conectar varios cuadrangulares, Jorge Cantú tomó el bat y mandó la bola a las afueras del parque. Y con esto se proclamó como bicampeón del Home Run Derby. Y claro, en este evento no podía faltar la mascota oficial de Diablos Rojos y de Guerreros quienes formaron la mancuerna perfecta, pues con su show hicieron que la fiesta subiera de tono. Durante el juego de softball, el equipo blanco estuvo integrado por Esteban Loaiza en el montículo y al foso Houston Jiménez, mientras el equipo negro tuvo en el centro del diamante a Teodoro Higuera y detrás del plato a Sergio Calimán Robles. Los peloteros, entre bromas y grandes lances, le pusieron un toque extra a este magno evento, además de brindar una tarde inolvidable para todos los aficionados. En las gradas de la tribuna se podía apreciar la intensidad de la pelota caliente durante el rey de los deportes. Al término del certamen, los jugadores expresaron a MDM Deportes las emociones que sintieron al jugar por una noble causa. Te estás viviendo a lo grande, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que en estos momentos uno tiene que disfrutarlos. Al máximo no es fácil juntarse tanta estrella, tanto Big Leaguer en un evento de esta magnitud. ¿Qué mejor manera que aparte de divertirte, sea también para una buena causa? Claro, así es. De eso se trata el Big Leaguer Charity. Es una hermandad, una unión para tratar de hacer actos benéficos que inculquen en la sociedad y a los niños. Igual que la primera, es increíble encontrarse con exjugadores de Grandelíes, que a mí me tocó verlos jugar, algunos jugué con ellos y que estemos todos juntos aquí por una buena causa. Claro, por supuesto. ¿Y cómo te ha recibido el aficionado oaxaqueño? Increíble, desde que llegamos ahorita comenzamos a pegar los primeros batazos, la gente muy metida en el home run derby y aplaudiendo cada home run. Es así como se llevó a cabo el Big Leaguer Charity 2014, donde la gente que se dio cita en el parque Eduardo Vasconcelos se fue satisfecha al ver a los mexicanos que alcanzaron el sueño de jugar en las grandes ligas. Con información de Alan Pacheco e imágenes de Antonio Coronel, reportó para MVM Deportes, Nayeli Ortiz.